Oye, San Lichel, a ver, lo que hizo el 15 de abril de ir a tu casa me parece la neta imperdonable. Correcto vos. Dime, ¿qué vas a hacer a partir de hoy? Hoy en la tarde vienes a de primera mano, ¿verdad? Sí, sí, y voy a platicar con ustedes un poquito más a fondo solamente de este proceso, pero bueno, voy a tomar las acciones que sean necesarias. ¿Por qué? Porque ya habían otros episodios de acoso que había experimentado como que se va a meter al pueblo de mis abuelos que es un pueblo cero turístico, cero pueblo mágico, o sea, no hay nada en Singiluca ni Hidalgo. Ahí él no tiene que hacer nada y se va a pasear con la amante. Perfecto. Yo dije, bueno, el mundo es libre, qué ilógico, qué enfermedad que un ex lleva la amante al pueblo de sus abuelos y a la ciudad de donde es ella, a Tulancingo. No hay lógica porque estados cercanos hay miles. Pero en fin, la mejor amiga de su amante, empecé a ver que una mujer se burlaba de mí en Cancún. ¿Y quién es su amante? Híjole, por el momento no he querido revelar su identidad por sororidad. Muchas personas me han dicho. A ver, mija, pero tú eres sorora con ella y ella qué. Ella no solo no es sorora, sino que se tira a tu marido. Sí, pues sí. Ah, porque la gente dice, es su novia. No, perdónenme, el señor sigue casado. Estamos en un proceso de divorcio. El día que el señor tenga su acta de divorcio, ese día será su novia o su esposa o lo que él quiera que sea. Pero incluso la mujer permite que su familia me ofenda, que den comentarios negativos. Pero, bueno, al ratito en primera mano hablamos de eso. Nada más aquí en este quiero aclarar rápidamente que lo que cometió el señor Adrián Gómez Rodríguez el 15 de abril de 2024 es un acto ilegal, es irrumpir en un domicilio de manera ilícita. ¿Por qué? Porque muchas personas dirán, bueno, pero el edificio no es tuyo. A ver, me disculpan. Yo soy dueña de un departamento en este edificio. Claro. Esto me convierte en condomina. Por supuesto. Una condominia que haga su administración mensual. Yo tengo derecho y soy dueña de las amenidades, de los espacios comunes. Totalmente. De la recepción. El señor no tiene derecho ni a acercarse a la puerta de entrada. No tiene derecho porque es mi propiedad. Ahora, el abogado de él dice, es que el juez le permitió, a ver, ok, pongamos, supongamos que en su orden el juez le dice, el señor Adrián Gómez Rodríguez puede ir con la funcionaria actuaria a entregar las notificaciones. ¿Y por qué entras como un ladrón a mi propiedad? Claro. Claro. Si no hay nada de malo, ¿por qué entras y pones una huella que sabes perfectamente que nunca va a pasar porque nunca, no está registrada, nunca estuvo? Yo jamás te registré ni como mi esposa. Oye, Sandra, ¿y queda este condominio, queda en la Ciudad de México? Sí, ¿y sabes qué, Gus? Lamentablemente vivimos a una cuadra, nos separa una. ¡Qué horror! Sandra, se me está acabando el tiempo de Zoom, te quiero decir que he valorado mucho tu valor, valoro mucho tu entereza con lo que dicen las cosas y por supuesto que te creemos. Te quiero decir que antes de que se me corte, te quiero despedirme y te veo esta tarde en De Primera Mano en vivo. Nos vemos en De Primera Mano, gracias por el espacio, gracias por ser unos periodistas no solamente profesionales sino éticos y que van con la verdad. Yo me amparo con la verdad de frente, yo no limito mis comentarios, yo no tengo nada que ocultar, yo tengo pruebas fiacientes de todo lo que hablo porque todo lo que hablo lo pruebo. El señor todo lo que dice no lo sustenta, se tiene que basar en falsos testimonios de sus abogados porque no puede dar la cara. Yo te doy la cara aquí sin un solo abogado y te la voy a dar también en De Primera Mano porque todo lo que yo digo y todos mis testimonios siempre han sido iguales, no cambian. Gracias Sandra, te mando un abrazo, buenas tardes. Gracias, abrazo. Gracias, abrazo.